Música Amo, amo el calor de tu cuerpo Y lo dulce de tus labios Vives en mis pensamientos Eres lo que yo más amo Cada vez que yo te miro Solamente pienso en ti Me imagino muchas cosas Y una vida muy feliz Mi corazón siente cosas Que hoy te quiero decir Un cariño muy bonito Y todo gracias a ti Música Te amo Yo te amo más que a mi vida Es una historia sin fin Un amor puro y bonito Reservado para ti Te ofrezco toda mi vida Para que vivas ahí Un mundo lleno de amor Yo te quiero compartir Mi corazón siente cosas Que hoy te quiero decir Un cariño muy bonito Y todo gracias a ti Hoy te confieso mi amor Que me enamore de ti Música 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 Música